Hoy te enseñaré cómo leer los mensajes borrados de WhatsApp. Hola hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Como he adelantado en la introducción, en este vídeo te enseñaré cómo leer los mensajes borrados de WhatsApp paso a paso, para que no falles y tus contactos no se den cuenta. Para eso hay un sencillo truco que puedes descargar libremente desde Google Play para Android y, eso sí, no vayas a utilizar la información que descubres para alguna mala acción, si la otra persona lo eliminó, habrá tenido sus razones y, ahora que la conoces debes actuar con responsabilidad. ¡Vamos allá! Para ello vas a descargar la aplicación denominada Warren de Google Play. Si no la encuentras, encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo. Cabe precisar que este programa es totalmente gratuito, y no cobra por la cantidad de mensajes recuperados. Cuando la descargues, dale todos los permisos correspondientes para que acceda a tus notificaciones. Ahora, si tu amigo decide eliminar un mensaje para todos en WhatsApp, la aplicación Warren actuará por su sola. Si esto pasa, solo entra en la aplicación Warren, y podrás leer ese mensaje que ha sido eliminado para todos en WhatsApp. Allí verás con exactitud qué es lo que decía ese mensaje, incluso si era una foto o un vídeo, y hasta un beef o una pegatina animada. De nuevo te recuerdo que actúes con responsabilidad con dichos mensajes. Y esto es todo amigos, espero que el vídeo os haya gustado y os haya sido útil. Si es así, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.